Con mi voz clamé a Dios, y a Dios clamé que Él me escuchará Ay Señor, busqué y el día que me asustía Gracias a Dios, te he adorado Cuanto más desalentado Cuanto más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso En tus manos doy Señor Cuanto más enfermo estoy Y me pones la salud a mi pobre corazón Cuanto más enfermo estoy Te adoramos Cristo Solo tú eres un Dios grande y poderoso Gracias a Dios Nada, nada, nada en este mundo Y jamás me apartarás En el mundo tendréis la primera lucha en la muerte En el mundo tendréis la primera lucha en la muerte A mi pobre corazón A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Ayúna, 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 ayúna a seguir tus pasos Y párame Para mí, para mí, para mí